En una noche de gala, el diario Última Hora celebró sus 50 años con un gran encuentro de amigos y protagonistas de esta historia. En la gala se homenajeó a las 50 figuras destacadas que han sido parte de esta rica historia, seleccionados de ámbitos como la política, economía, país, interior, arte y espectáculos, sociedad, sucesos y deportes. U.H. inició su historia un 8 de octubre de 1973, en blanco y negro, con 16 páginas, con más texto que fotos, con información nacional e internacional, con humor gráfico en tapa, a un costo de 10 guaraníes. El entonces diario vespertino, mediante el compromiso social, la idoneidad profesional y la prédica de los valores democráticos, buscó convertirse en protagonista y difusor de su tiempo. El actual director, el señor Miguel Ángel Riera, recordó que en algún momento la dictadura intentó silenciar al diario, pero supieron continuar y evolucionar hasta llegar a diversas plataformas en la actualidad. Hubo un periodo en donde también fuimos cerrados, creo que fue por 30 días, por esa época, por la lectura de ese entonces, ¿verdad? Y hoy sí, efectivamente, uno de los eventos principales que vamos a tener es un reconocimiento, con una especie de galardón, a 50 personas que van a representar, ya sea empresarios, ya sea gente de la cultura, ya sea gente de las fuerzas vivas, o sea, un reconocimiento un poco porque son gente que entendemos, han aportado o representan a instituciones o empresas que han aportado un poco a lo que hace el país, obviamente para un mejor país. Los lectores de última hora podrán ser parte de los festejos con publicaciones especiales en los próximos días. El sábado tenemos con el diario, va a salir una revista de casi 200 páginas, un poco de la historia del diario, conceptualizada dentro de un poco de la historia nacional. La revista ha quedado muy interesante, yo creo que a la gente le va a gustar. El domingo tenemos otro material también dentro del diario, material impreso, y el lunes terminamos con nuestros distribuidores de canilletas, que también tenemos que hacer un reconocimiento a ellos, porque al final de cuentas son nuestros principales aliados en la calle. Los 50 años de última hora se celebran de verdad, renovando el compromiso de seguir informando, como cada día imprimiendo la verdad, que hoy también llega a distintas plataformas evolucionando, y al mismo tiempo manteniendo la misma esencia encendida hace cinco décadas.